Bienvenidos al Divan, hoy vamos a hablarles de una iniciativa, la MOEBIUS, que lleva tres años en marcha y que persigue a través del arte incidir en la transformación social. Se trata de una metodología de trabajo que nos van a explicar las dos integrantes de esta iniciativa. Tiene un centro, trabaja en un centro personalizado en el centro municipal del edificio municipal El Gallo y luego también fuera de este espacio y ellas, las dos integrantes de este proyecto son Soledad Gallardo y Marión Cabenef. Muy buenas, bienvenida. Muchas gracias Raquel. Hablarnos un poquito de en qué consiste la MOEBIUS. Pues la MOEBIUS es un proyecto social, como bien tú has dicho, de arte y educación que pone en el centro a la juventud para poder accionar desde con y la juventud en las franjas de edad antes y después. Nuestro antes es a partir de siete años y el después es toda la comunidad, realmente. Porque cuando tú centras en una persona joven, tiene un contexto y tiene un antes y tiene un después. Decidimos poner aquí el foco en la juventud para trabajar arte y educación con una metodología muy innovadora, de mucha investigación, porque creemos que hay una carencia brutal y es una edad con mucha oportunidad. Porque cuando tú eres joven estás en tu adolescencia, en tu preadolescente, te estás empezando a tomar tus propias decisiones y realmente no hay espacios de acompañamiento, de escucha, de reflexión, de no decir si está bien o mal, sino acompañar y poner herramientas a la juventud para que sean ciudadanos críticos y activos. Marión, háblanos un poquito cómo surge esta iniciativa, porque vosotros coincidís aquí en Granada, os encontráis y viendo esa falta de esa necesidad que tenemos aquí latente en la provincia, decidís poner en marcha, teniendo también en cuenta la formación que os avala este espacio. Pues la verdad que surgió esto de una idea de soledad que está en temas de gestión cultural desde mucho tiempo. Y no sé muy bien por qué viniste a buscarme a mí, la verdad, pero nos conocíamos como madres de jóvenes ahí preadolescentes, entonces que tendrían diez años, ¿no? Las niñas en este momento. Y entonces pues Soledad viene del arte, yo más de la parte teórica, de filosofía, antropología, y entonces pues veíamos ahí un balance interesante para montar un proyecto con un poco de fondo, juntando estos dos temas que son pedagogía y arte, es decir, utilizando las herramientas del arte para la pedagogía, para tratar temas sociales hacia jóvenes. Y por qué el arte, que yo, a mí no se me hubiera ocurrido porque yo de arte no sabía nada, desde luego lo estoy descubriendo sobre la marcha, y eso es la misma prueba de que a eso sirve esta herramienta, es decir, no necesita ser artista para utilizar el arte, sino que el arte lo bueno que tiene es que no te puedes equivocar, no hay un bien, un mal ahí, no es que, sino que es una exploración simplemente, vas ahí pues, son herramientas, herramientas de expresión donde todo vale, todo vale. Y entonces esto aplicado a temas sociales y a la juventud, les quita un peso muy grande de encima, cuando están acostumbrados a estudios donde hay una respuesta correcta y una respuesta no correcta, ahí es, bueno, hay un primer paso de, ¿y con esto qué hago? Ah, pues entro, entro y exploro, y de esta exploración salen opciones, ¿no? Y la idea es un poco pues abrir ahí, la mente es salir de la dicotomía, lo bien, lo mal, sino volver a entender un poco el porqué, del cómo hacemos las cosas y eso plantearnos desde un criterio propio, que esto también dice el arte, ¿por qué no hay bien o mal? Porque es un criterio propio, porque es lo que te sale a ti, eso es un medio, no más, ¿no? En este momento. Que luego hay espacios artísticos donde sí hay otros criterios, pero de la manera que lo utilicemos nosotras como herramienta, no, no estamos ahí. Y pues eso, y entonces a la vez permite reconocer un criterio propio y expresarlo, ¿no? Como que pasar, tenemos un medio para sacar de, quizás cuando estamos adolescentes, nos pasa también en la vida adulta, pero más de adolescentes, de muchos momentos, de que, bueno, pues yo tengo este roce con la vida, que no entiendo cómo funciona esto, que no sé cómo sacarlo de ahí y entonces, ¿qué hago? No sé cómo expresarlo, no sé compartirlo, no sé explorarlo y ¿qué hago? Pues me encierro, me encierro con los míos, me aparto con los míos y porque la comunidad, los adultos y tal, no hay vínculo, no hay. Y la idea era un poquito, pues ofrecer también espacios donde crear estos vínculos, ¿no? Dando una herramienta que permita reconocer este criterio, explorarlo, proponer una forma de expresarlo y de esta forma, pues abrir el diálogo con los demás de la comunidad. ¿Cómo estáis consiguiendo captar a esos padres, a esas madres, a esos niños, alumnos, ¿no? En definitiva, para que aprendan de esta manera tan divertida, ¿cómo lo estáis haciendo? Bueno, un poco lo que ha dicho Mario, ¿no? O sea, hay una parte que es un proyecto de investigación y aquí somos muy honestas, ¿no? O sea, nosotras, es un proyecto de investigación que pone como pilares el arte y la educación. Como cualquier proyecto de investigación, implica innovación. La innovación implica prueba-error, evidentemente. Y esto es algo muy transparente en lo que hacemos, ¿no? O sea, nos equivocamos un montón, un montón y de esta equivocación nos reunimos, recapacitamos, reconducimos, volvemos atrás, adelante y volvemos a rediseñar. Y nos basamos mucho en los procesos. ¿Qué pasa? O sea, el basarnos en los procesos nos permite equivocarnos, porque no buscamos un resultado. Para nosotras el resultado es el proceso. Y esto siempre lo comunicamos, ¿no? En todas las cosas que hacemos. Nos importa el estar, el compartir. Y por eso tenemos en nuestro espacio, en el edificio municipal, hay varias aulas de trabajo, cada una con su especificidad, ¿no? La de audiovisual tiene equipos de audiovisual, la de teatro tiene sus biombos, su maquillaje, sus vestuarios. Y hay una en concreto que es el espacio de convivencia. ¿Qué ocurre aquí? Aquí ocurre todo, en realidad. Es el antes y el después de las actividades. Y aquí se cruzan. A la hora de planificar los horarios de las actividades y los días, los hacemos de tal forma que crucen aquí en un espacio de convivencia donde es totalmente desestructurado. Hay puff, hay para hacerte una infusión, unos vasitos, una neverita, una crepera. Entonces te lo puedes autogestionar. Aquí está permitido el móvil. Escuchas. Y aquí se cruzan. Entonces, ¿qué pasa en este cruce? Aquí está nuestra metodología de cruce. Y esto es lo que se exporta afuera. Vale, esta gente no hace una extraescolar. No es que yo voy y dejo a mi hijo de 4 a 6, pago lo que sea para pagar a los docentes y lo voy a buscar. No. Es un espacio de convivencia. Entonces, ¿a ti te interesa que tu hijo aprenda a convivir en diversidad cultural? ¿Por qué cultural? Porque lo cultural es lo social. Una educación cultural no es que te voy a hablar de danza, teatro, música, pintura. No. Es entender el mundo. Entonces, tú te tendrás que lavar tu vaso. Si algo se cae, lo tendrás que recoger. Si te has metido, si estás aquí porque has venido por teatro bilingüe, pero te cruzas en la merienda con los que están en Artes Plásticas, habrá diálogos, reflexiones de este mundo, de esta educación cultural, que te van a ir empapando. Entonces, esta metodología es atractiva. ¿Por qué? Porque da espacio a todos y todas. Incluso a los padres, ¿no?, que interactúan entre ellos. Y se quedan. Se están empezando a quedar en este espacio, mientras sus hijos están... Después de este espacio físico, cada uno se va a su espacio de trabajo concreto. Y este espacio queda, entre comillas, libre. Pero en realidad no está libre. Está justamente para que lo habites. La pena para aquellos que vivimos un poco en la periferia del centro de Granada es que se encuentra este espacio municipal en el Gallo, arriba en el Albaicil. Nos pilla un poco lejos algunos. No sé si a lo mejor pensáis extrapolar esta iniciativa, trasladarla a otros edificios municipales. Me imagino que según el éxito, ¿no? Debemos decir que esta iniciativa está aprobada por el Ayuntamiento de la Ciudad de Granada. El otro día fue presentada también por la Concejala de Cultura María de Leiva. O sea, que es algo que está avalado por... Sí, sí, se está defendiendo. Tu pregunta es... Yo creo que el proyecto va creciendo también. O sea, es como cualquier buen proyecto. Tú tienes un diseño inicial y luego lo contrastas con la realidad y tienes que volver a replantearte muchas cosas, ¿no? O sea, nunca... Yo he trabajado en proyectos muchos a nivel nacional e internacional. Y sí, tienes un punto de partida, pero luego tienes que ver cómo respira tu cabeza creativa, tu cabeza de gestión, tu equipo, ¿no? El equipo que formes. Después, todo este antes... En el durante, ¿qué ocurre? Y este durante te va a llevar a otro después que no habías imaginado en tu prediseño. Claro. O sea, que va todo un poquito en el aire. Vamos creciendo conjuntamente, ¿no? O sea, tenemos muy claro qué es lo que queremos hacer, por qué y cómo. Pero vamos aprendiendo sobre la marcha porque estamos investigando. O sea, realmente no hay mucho antecedente. Vamos a hablar, si os parece, de esos talleres que tenéis presenciales. Luego los haremos de los que tenéis fuera de... Vale, solo para responderte ahí, perdona. Que, bueno, primero decir que sí está en el Alba y Sin, que sí está en lo alto, pero que el autobús deja a la misma puerta. Es decir, estamos donde lo más accesible posible del Alba y Sin, ¿no? Que el autobús deja en la Plaza San Miguel Bajo, que se puede llegar hasta en silla de rueda, que no es fácil en el Alba y Sin, entonces con un carrito de bebé, con lo que sea. Es bastante accesible, ¿no? Y desde Triunfo, pues son siete minutos andando. Sí, en cuesta arriba, pero son siete minutos. Bueno, viene también para apretar glúteos, ¿no? Y también viene bien, que es el barrio más bonito. Y por otra parte, también salimos del espacio trabajando en colegios, trabajando eventos afuera, a veces intervenimos en otros espacios de Granada, así que, bueno, tampoco es solo ahí que ocurre eso, y formando a gente que luego va a otros espacios. Pero los talleres presenciales, los que se hacen allí, vamos a centrar los primeros en eso, y luego vamos a salir de ese espacio, vamos a darlos a conocer todos, y vamos a hablar de esos talleres. ¿Tenéis teatro bilingüe, artes prácticas, batería, que más educación sexual para los jóvenes? Explicarnos un poquito en qué consisten estos talleres, por favor. Hemos ido probando diferentes disciplinas artísticas para ver un poquito, para responder a las necesidades del barrio, ¿no? En realidad somos un servicio social, ¿no? Es la idea. Venimos allí y por eso nos ha probado el ayuntamiento, porque damos un servicio a la comunidad que igual no existía. Entonces, hemos ido ofreciendo talleres y viendo con los que la gente quiere apuntarse y seguir. Tenemos una oferta de audiovisual también, que ahora mismo no se ha llenado, entonces no se ha llevado a cabo, pero bueno, también con un poco más de difusión, quizás y de esfuerzo, a ver si interesa. Estamos más en artes escénicas y dibujo, también por espacio y material, pero la idea es tener unos troncales que luego se puedan juntar, ¿no? Por esto de la transversalidad que estaba comentando Soledad antes. Entonces, es un poco pues según la necesidad que tenemos. El primer año, por ejemplo, empezamos con un taller de rap, de creación, porque queríamos algo de escritura y de música. Pero, bueno, no vino el confinamiento, las cosas han ido moviéndose y depende un poco. Bueno, está nuestra necesidad, lo que queremos hacer están los artistas que conocemos para trabajar, que no todo el mundo puede ser buen artista y buen pedágogo, que eso son a veces cosas que funcionan o que no funcionan. Entonces, vamos evolucionando la propuesta según la demanda, la gente válida que lo pueda dar y un poco pues la coherencia también del lugar, ¿no? Este año, por ejemplo, va a entrar algo de arteterapia, que no lo hemos hecho antes. Bueno, pues vamos a ver esto, cómo aporta el proyecto, más allá del taller en concreto, cómo nos aporta el proyecto, porque luego todo esto pues se va, se reutiliza en las aulas, se reutiliza en los eventos abiertos a la comunidad que hacemos ahí, ¿no? Como tiene que tener una coherencia que es la de, que sean temas educativos y que ayuden a crecer en comunidad, básicamente. Entonces, bueno, y si no concretamente ahora mismo tenemos artes plásticas para niños peques, desde luego desde siete años, para adultos y jóvenes también, que son dos cosas distintas. Nos hemos centrado bastante en el teatro, que había mucha demanda en el barrio, teatro también para pequeños y para adolescentes. Y, ¿qué más tenemos ahora? Y ese taller que a mí me interesa muchísimo, me parece muy interesante, ¿no? Hablarnos un poquito de esa dinámica, porque de la necesidad de la creación de este tipo de taller, que en edades tan significativas de los niños y niñas, pues viene también. Además, un taller que creo que dura más de seis meses, ¿no? Sí, sí, el de educación sexual, mira, viene, cuando nace la Moebius, damos como un monográfico de educación sexual, que te apuntas dos sesiones, tres. Bien, bien. Primer año, ¿no? Como cualquier proyecto, bien. Segundo año, repetimos, se consolida un grupo que puede llevar a cabo todo el monográfico. Y a partir de esta segunda prueba, surge la demanda de un grupo de familias que quieren educación sexual para los más pequeños. O sea, vienen de fuera a solicitar. Y se forma un grupo de una media de diez. Estamos hablando de ocho años, tienen, ¿no? Ocho, nueve, por ahí. Dicimos, bien, ¿no? Entonces, esto fue el año pasado. Mantuvimos estos dos, pero eran muy concretos, en una etapa muy concreta. Y replanteando el proyecto, como hacemos cada dos por tres, nos parecía interesante lanzar en la comunicación un programa continuo anual. En lugar de sacar pildoritas, ¿no? De dos encuentros, tres encuentros, no sé qué. Es decir, es que realmente es un proceso que hay que acompañar. Y se tiene que crear el espacio para que se suelten, para que se sientan seguros y seguras, para que el referente le puedas contar cosas que en casa no, que el grupo forme esta sensación de pertenencia, donde ocurren otras cosas. Entonces dijimos, vamos a lanzar un programa anual, pero que ya esté colgado en la web todos los contenidos. Y que bien lo puedas comprar o por módulo, porque te interesa este tema, o porque solo por fecha puedes este, o por dinero puedes este, o que digas, me interesa todo el programa anual y ya sé lo que va a ocurrir y cuándo. Lanzamos esa idea y funcionó, y se llenaron los dos grupos, el de los pequeños y el de los mayores. Es decir, ahora tenemos dos grupos en educación sexual durante todo el año. Me parece interesantísimo, perdona, porque es que además hay objetivos, ¿no? Hay módulos, yo me conozco, yo me valoro el reconocimiento de nuestras capacidades y características, hacer conseguir que los chicos, pues eso, ¿no? Al final se quieran, que es muy importante. Luego también tenemos aquí estereotipos, dónde están y cómo nos afectan, las redes sociales, por qué nos gustan y qué nos enseñan, muy importante también, ¿no? Relacionado con el tema de la sexualidad, los cuerpos, los cuidados, la comunicación. Parece un programa muy necesario, sobre todo aquellos padres y madres que tenemos niños ahora en estas edades, que muchas veces, por mucho que queremos nosotros acercarnos a ellos y hablar de este tema, son ellos los que nos dicen, chuchu, yo esto contigo no lo hablo, mamá o papá, ¿no? Este tipo de contenido me parece maravilloso, ¿no? Y siempre por medio del arte, ¿no? La mueve siempre, todo lo que hacemos está el arte, ¿no? Como herramienta, evidentemente. Una cosita importante del hecho de que esté a todo lo largo del año es que el grupo hace grupo. Y entonces, tanto lo que acabas de decir, que igual en casa no quieren hablar de esto, pero teniendo un grupito que recibe en conjunto, esta información, que luego son amigos del barrio, están juntos en el cole o no, pero sí que se van reencontrando, ¿no? Vienen con esta misma base, este mismo contenido y esta fuerza de reinforzarse entre ellos. porque igual ahí no está ni la educadora, ni el padre, ni el profe, cuando ocurre algo en el recreo, en el colegio, en la calle, pero sí que están ahí los colegas que dicen, oye, yo y tú podemos hablar el mismo lenguaje en cuanto a eso y nos entendemos en que esta situación podemos mirarla de otra manera, ¿no? Igual que no sea la de las redes sociales o la de tal. Y este hecho de que hagan grupo es tan importante como el contenido que reciben porque es lo que va a hacer que este contenido tenga valor, tenga fuerza, porque un individuo a estas edades, además, tiene mucho más dificultad de reconocerse este valor y esta capacidad de enfrentarse a una realidad distinta. Pero en el momento en que han recibido en conjunto esta información y es en grupo, es cuando de verdad ya hacen un cambio en su entorno. Bueno, estos son algunos de los talleres que hacéis, que me nos queda muy poco tiempo, el espacio físico, pero sí que lo decías tú antes, tenéis otros fuera, incluso formáis a formadores, explicarnos un poquito qué consiste esto. Dejo a ti. Vale. Vale, la MOEBIUS también va a los centros educativos, o sea, trabajamos con temas transversales que el cole tiene que atender en la transversalidad del currículum y por medio del arte, que es más gustoso, es más fácil, mola que alguien de fuera del cole, con otras estructuras, con otros dibujos, con otros colores, pues te venga a hablar de otras cosas y de otras maneras. Entonces, ese trabajo está, vamos a las aulas. Otro trabajo que hacemos es, bueno, y concretamente, ¿no? ¿Qué temas abordamos? Sexualidad, educación emocional, temas de sustancias tóxicas, no tóxicas, adicciones. Uy, me imagino que también lo trataré. Muy de moda. Hay temazos. Gracias. Hay temazos, pero que están, salud mental, o sea, hay temazos que por el currículum educativo te tocan en tercero de la ESO. Por ejemplo, educación sexual te toca en tercero de la ESO. Y dices, pero tenía que con ocho años estamos, con nueve, o sea, hay casos de adicción al porno con nueve años. Así. ¿Qué hacemos? Redes sociales. Pues tenemos también talleres de información en redes sociales, ¿no? Entonces, vamos al aula. Ese es un apartado. Son programas que tenemos que coordinar con el centro, ¿no? Porque, claro, no hay ocho sesiones, diez sesiones. A veces tienes dos sesiones de dos horas, con suerte, o algún cole un poco más que diga, venga, te doy las horas de valores, o esta, y de aquí armamos un programa de cuatro encuentros nomás. La otra parte es que formamos a formadores. Concretamente ahora, en este mes de noviembre, diciembre y enero, estamos trabajando con 20 médicos residentes, que han sido ellos quienes nos han venido a buscar. Ha sido maravilloso. Porque se encuentra que tienen que ir a estas charlas a los centros educativos, primaria y secundaria, gente muy capaz, o sea, han estudiado, imagínate, médicos, ¿no? Pero faltan herramientas de dinamización y de cómo estar en un aula, ¿no? Con estos temazos que hay que tratar. Y los estamos formando. Y, bueno, hay más formaciones, ¿no? Que hacemos para otro tipo de ámbitos. Agentes sociales, artistas que quieren trabajar en los coles, profesores que quieren utilizar el arte como herramienta y no saben cómo. Bueno, toda esta información la podemos encontrar en la moebius.org, ¿no? Bueno, y aparte, ahí en el centro municipal del Gallo. Ahí está. Aquellos que quieran participar, simplemente poniendo la moebius.org, pueden acceder a toda la información, a esos cursos de taller. No sé si se me queda algo en el tintero, tenemos que despedir ya prácticamente ya. No sé si me queréis decir algo, porque es que tenéis tantas, tantas cosas, tantas iniciativas, un proyecto tan amplio, ¿no? Y además que afortunadamente va creciendo, que nos quedamos muy cortos con este programa. Estamos ahí a disposición, la verdad. La moebius es una metodología, es un planteamiento abierto de trabajar los procesos desde esta metodología de arte y educación. Entonces, a partir de ahí, cualquier tema que se nos proponga, cualquier demanda, como estos jóvenes que vinieron a buscarnos, pues lo montamos y buscamos una manera de responder a esta demanda. Muy importante, en la moebius.org, que estamos muy más referenciadas en Google, que la educación no interesa mucho al sistema este y que... Y entonces, si no pones la dirección bien, no te sale casi. Igual sale en Instagram. Ahora aparecerá. Y gracias a mi compañero Bosco Hurtado, un rótulay maravilloso. Gracias a vosotros por estar aquí. Ha sido un placer, me encanta de verdad esta idea, esa transformación social tan importante e interesante, porque por desgracia la necesitamos a través de ese arte. Y recuerden que las podemos encontrar en el municipio del Gallo y en la moebius.org. Gracias, Bosco. Un besito. Señores, nosotros nos vamos. Volvemos el martes que viene aquí en el Iván. Gracias. Gracias. A vosotros.